Julio Carrizo, buenas tardes, si se puede decir, porque pasaste un mal momento, ¿no? ¿Qué pasó? No puedo respirar, bro. ¿Qué pasó? Es jodido. Cuando te tocan a la familia, me jodí. No, que mi hijo estaba jugando en la plaza de Bronis, y bueno, nos llamaron de que supuestamente lo querían secuestrar. Y bueno, volé para casa, para acá, y me encontré que, con esa realidad, sí, que el muchacho lo había amenazado, que lo había abrazado, es un pibe de 18 años, este muchacho que lo abrazó, mi hijo tiene apenas 12 años, y lo abrazó y lo quería llevar para un costado. Después de eso, mi hijo sale a correr, este muchacho lo corre, y gracias a Dios, la policía que estaba ahí, y otros chicos que estaban jugando en la plaza, lo usaron a correr a este individuo. Y bueno, lo agarraron y estábamos en la plaza, esta es la realidad. Es muy feo. Se portó bien la policía. Se portó muy bien la policía acá, pero es muy feo, viste. Me tocó cerca, no te imaginás la amargura y la pena que tengo. Tenía un soco muy sagrado, Julio, usted viste mal momento. Sí, te toca a la familia. No se puede... Y toca a lo que más sagrado esté. ¿El pibe cómo está ahora? No, está bien, el pibe, por suerte, mi hijo está bien. Pero nada, viste, qué sé yo. Es un momento de desesperación, ¿no? Sí. Porque no sabés qué hacer, ¿no? Y no sabés qué hacer, viste, este pedacito de acá... ¿Fue un intento de secuestro? Sí, fue un intento de secuestro. Nosotros, la denuncia va a ser como un intento de secuestro. Es un chico menor, pero ahí tienen los testigos que salieron a correr, y todos los chicos que estaban ahí, que ayudaron a la policía, están todos acá. Eso es un intento de secuestro. Está detenido, está adentro, está adentro el chico. Le pregunté por qué lo hizo, y me dice, le quería robar. Le quería robar y me lo quería llevar para allá. Y es lo que me dice a mí, el individuo este, el chico este. ¿Qué tenés que hacer, lo juro? No sé, no sé. No, yo tocó lo más sagrado, lo más sagrado mío, viste. Yo le diría al papá que no es así, viste. La vida no es así. Si tiene un papá este chico, porque tiene 18 o 19 años, la vida no es así. Yo ojalá que tenga la oportunidad y la sociedad la oportunidad de cambiar también. Me duele, pero también se lo digo a él, porque es un chico de 19 años que de repente no... Pero me pegó en el corazón. Este chico me pegó en el corazón y me tocó lo más sagrado que me pueden tocar en la vida. Vivo para mi hijo. Sí, 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 el pedo tuyo es... Vivo para mi hijo. Así que no se confunda. Bueno, final feliz, afortunadamente. Sí, 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 la verdad que angustiado, estoy respirando, me duele todo. Dirigente de camionero, técnico de fútbol, es jugador de fútbol. ¿Qué le decían los muchachos? Porque roban, te descolocan, te dan muy mal a los grandes. Es muy feo, es muy feo. Vivir, yo le diría, hay que de una forma u otra, es también la fuente laboral, no hay trabajo en Argentina, un montón de cosas pasan en Argentina que no tienen que pasar. Y como sociedad tenemos que estar a la altura de las circunstancias y intentar hacer todas las cosas posibles para que, como a este chico, no lo van a encarcer. ¿Vos lo conocías a este muchacho? No, 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 si ahí... ¿O fue el boleo, pero vos? No, no, el muchacho dice que vive por Templo, no sé, ahí recién yo escuché la conversación, por Templo, por allá, por Loma, y nada más que eso. Esos son los chicos que están ahí, son los chicos que salieron gracias a Dios a testigos. Así que nada, gracias a los chicos que salieron a correrlo, y gracias a ellos. Le digo un montón. Andresito, me siento medio, medio. Dale. Te quiero mucho.